Gracias, Entel. Ahora me encuentro con los hermanos Sañartu. Ellos son un grupo correcto desde el casting, muy chancón. Vienen acá seriecitos, no hablan, practican. Con ellos no es la cosa. ¿Por qué te ríes? Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Por lo menos se ríe, porque los veo bien serios. Lo que pasa es que los personajes nos obligan a tener un grado de seriedad que hay que asumir, porque si no, no sale. Tú eres el capitán del barco, ¿no? Porque te digo, tú acuérdate del, uh, tú, uh, no es cierto. Hay que ser atento a verlo. Tremendo, capitán. Al capitán es Adolfo, ¿sabes? Él maneja el barco. Él está ahí, al pie del cañón. Muy bien, vayan, por favor, chicos, me muero por escucharlos cantar. Suerte, maravillosas ellas, tremendo equipo. Ellos son los hermanos Sañartu. Pero antes vamos a recordar a los originales. Preparados y con mucho orgullo presentamos la siguiente canción. La música peruana no debe desaparecer. Todos apoyar la música peruana. Esta es mi tierra. Cantan los hermanos Sañartu. Nosotros somos los hermanos Sañartu. Estás mi tierra. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Esta es mi Perú. Así es mi Perú. Rosa que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. En arbolada flamea. En arbolada flamea. Mi bandera, mi color. En costa, monta, me sierra. Con más trabajo y amor. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. En la costa, su riqueza. En la tierra, su verdor. En costa, monta, me sierra. Con la civilización. El orgullo de mi raza. Con su noble tradición. Es ella la que nos une. En el norte, centro y sur. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Rosa que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. En arbolada flamea. Mi bandera, mi color. En costa, monta, me sierra. Con más trabajo y amor. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. No hay destino más bello y hermoso que un destino llamado ¡Perú! En la costa, su riqueza. Y en la sierra, su verdor. En costa, monta, me sierra a la civilización. El orgullo de mi raza. Con su noble tradición. Es ella la que nos une. En el norte, centro y sur. Esta es mi tierra. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Rosa que es mi Perú. Rosa que al mundo escribirá en la historia viril del imperio del sol. Esta es mi Perú. Arbolada flamea. Mi bandera, mi color. En costa, monta, me sierra. Con más trabajo y amor. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Yo soy. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros participantes que representan a los hermanos Sañartu. Ojalá que las generaciones más jóvenes que ven Yo Soy aprendan un poco más de la música peruana que de verdad es tan linda y tan hermosa como la han cantado ellos. Muchísimas gracias. Y tan lindo como la ha bailado esta señorita. Un aplauso para Susan Medina. Muchísimas gracias por acompañar a los hermanos Sañartu en esta hermosa, hermosa canción. Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado. ¿Quién habla? Mari Carmen Marín. La escuchamos. Gracias Adolfito. Muy bien chicos. De verdad es un placer siempre verlos en el escenario. Ese final que no es fácil. Lo han logrado muy bien. Los felicito. Muy bien afinados. Solamente Alfredo que tener cuidado que en la primera estrofa nos pegamos un poquito al lírico. En la segunda la corregiste. Por lo demás todo muy bien. Los felicito. Muchísimas gracias Mari Carmen. Ricardo lo escuchamos también por favor. Efectivamente muy bien afiatados. Bien hechas las armonías. Aparte de decir lo mismo que ha dicho Mari Carmen, Alfredo que nos estás escapando para la ópera. Hay que traerte de vuelta para acá. Tony, el día de hoy te he visto tratando de caracterizar realmente a una persona mayor que era la tarea que se te había dado. Muy bien ahí. Muy bien trabajando eso. Eso está muy bueno. Y en general un excelente ensamble. Muy bien afiatado. Felicitaciones a los cuatro. Excelentes comentarios. A tomar asiento por favor. Les cuento a todos ustedes que hemos escuchado a siete participantes.